Aquí en la montaña también tenemos juguetes, una culebrita, ¿verdad? Aquí está Elvis. ¡Uy, sí! Elvis. Está Cartun, más conocido como Cartun Artun Robin Negriti. Y al fondo está... ...Mit Jagger. ¡Uy! Hay unos más nerviositos que otros. Pi, 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 pi. Veanlo ahí está jugando. Chiqui, 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 chiqui. Y este señorito que es el rey de los juegos. ¡Ay, pero ven porque si no las... Toma. ¡Ih! Y ahí viendo jugar, entonces Avicii... ¿Qué? Avicii está por allá comiendo el mono. Este niño es Yatra. O mi Jagger. Creo que es mi Jagger. Tiene más cara de mi Jagger. Y Cartuncito, mírelo, 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 esos ojitos de juguetón. Mírelo, 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 mírelo. Toma. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Bueno, me voy. Me voy aquí.